el día de ahora vamos a jugar payball con mister matías a matías vení te voy a explicar te voy a explicar escucha no 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 cálmate vaya mira allá están allá están las canetas las latas ok ok matías mírame mírame mira pues mira pues no déjalo ir mira ahí están las balas de plástico entonces mira lo que vamos a agarrar es mitad y mitad ok tú me vas a tener que ganar a mí ok entonces mira si los logras con estas balas la mitad de estas balas para ti y la mitad para mí entonces el que el que tire más gana entonces cuál va a ser el premio cuál va a ser el premio matías no pero si yo gano que me vas a dar una sorpresa una sorpresa pero más grande ok si yo gano me vas a dar un teléfono más grande cómo es de grande del cielo porque no pero otra sorpresa eso está muy feo cual un pequeño teléfono ok bueno y si y si tú ganas que quieres de sorpresa super mario super mario super mario super mario tú vas a ganar super mario entonces qué quieres que quieres de regalo tú si tú ganas que quieres un cafecito un cafecito un cafecito mario mario no mejor mira que preferís un cafecito o mario mario no un cafecito mira bien rico no si no estés de loco ok entonces vamos a dejar grabando y va a ser el turno de mister matías vamos a ver no esperate esperate calmate 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 mira ok mira no 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 se te truquero aquí mira aquí aquí desde aquí y la dos así acostado como Rambo mira como los dos como los dos mira uno de dos y como los dos no tu primero y después yo mira tienes esto mira tienes te voy a dar una dos tres cuatro cinco seis tienes seis y yo solo tengo cuatro entonces no voy a tener cinco cinco así tengo para tirarle a todas dale no agarra uno de esos apuntale ok no dale no hombre apuntale bien no hombre que estas haciendo y no hundras ninguno hace que no ya se va ha tirando jajaja 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 no no tiraste ninguna Matías no no No, ok, bueno, es mi turno, es mi turno, vaya, vaya, mira, vaya, espérate pues, voy a ponerte aquí, porque yo voy a tirar, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, oh, no, otro, yeah, 1, 2, oh, no, vaya, tirale al de, ma, maestro, tirale, oh, al de arriba tirale, no, ya, es que lo metiste al revés, va, 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 va Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, por eso no voy al fimbol yo, al fimbol, oh no, no, vamos Matías, 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 que te paso, que te paso, ah, arruinaste tu pistola, jejejeje, nombre vos Ok, Matías, yo gané, yo gané, ¿quién vas a dar? Ok, Matías, yo gané, ¿qué me vas a dar? Un teléfono Pero yo lo que quiero es un café, ¿podés ir a darme un café? No Solo que, hice algo Solo inventando para sapos Son las, las siete de la mañana y ya este niño anda con, con todos los poderes ¿Van, Matías? Mati, mira, ya estás cansado, vamos a dormir No Está muy temprano Matías Mira, mira, no quieres ir a dormir No No, vamos a dormir, son las siete de la mañana, mira Ok, dígale bye a todos Bye Bye toro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!